Miren, pues, buenos días, buenos días. Vamos a ir otra vez a llevar aquí en Loday, ahora, a las personas sin hogar, ¿verdad? Tenemos esa chamarrita. Buenos días, buenos días. Miren, vamos rumbo a el centro de Loday. Vamos en busca de unos homeless. Vamos a un parque donde ellos se reúnen. Bueno, hoy es sábado 30 de noviembre. Pues vamos, ya va como a querer empezar a llover, no sé. Dios nos permita terminar ya con esta obra porque teníamos todo listo para estos burritos. Entonces vamos a terminar, ¿verdad? A ver qué sucede. Se reúnen muchos mobles. Pues también está acercado a un shelter y lo sacan también del shelter a cierta hora. Lo que yo no estoy segura es si lo saquen cuando está lloviendo. ¿Qué su cara cuando está lloviendo? Este, sabe, no sé. Aquí vamos mi esposo. Mira, dile hola a mí. ¿Puedes decirle hola? Hola. Gracias. Este. Qué malo. Es que anda cansado. Yo entiendo. Pero bueno, este, vamos a ver qué, cuántas personas nos encontramos. Son muchos los que hay aquí en Loday. Pero, como les decía, pasa lo mismo en Stacton. Se distribuyen. Cuando lo sacan del shelter, se van a ciertos lugares. Y uno de esos es el parque, donde recurren más. Entonces vamos a ir ahí a ver qué sucede. Bueno, pues ya terminamos de dar todos los burritos. Traíamos como una hielera y media, ¿no, mijo? Era como una hielera y media. No recuerdo cuántos burritos eran porque no los contamos. Pero, este, pues tuvimos que andar buscándolos porque en el parque a donde fuimos no había muchos. Así es de que tuvimos que ir a diferentes áreas donde ellos se paran a buscarlos. Pero también otra de las cosas que, como yo decía hace rato en la mañana, no sé, en otro día, que sí los reciben a las seis de la tarde, pero si están tomados, si están drogados, no los dejan entrar. No los reciben adentro en los shelters. Entonces tienen que estar sobrios. Y otra de las cosas, los sacan a las seis de la mañana también. Entonces ellos tienen que buscar un lugar donde ir, a donde recurrir. No sé, algunos sí van y juntan recicle. Otros van y buscan trabajo por horas. Y son de diferentes nacionalidades, en diferentes partes de la República Mexicana. Y de aquí también, o sea, ciudadanos americanos que tienen todas las oportunidades de salir adelante. Y no lo hacen, ¿verdad? Están atrapados en el alcohol, atrapados en las drogas, lo cual es muy, muy triste. Y hoy amenazaba como lluvia, miren. Vean el cielo, ¿cómo está? Este, cuando salimos de la casa comenzó a chispear. A chipi, chipi, poquito. Este, cuidado mi jugador, también me viene. Miren. Entonces, le da risa a mi marido porque digo chipi, chipi. Bueno, comenzó a chispear, poquito. Total de que creímos que se iba a soltar la lluvia, pero no, gracias a Dios no. Nos permitió ir a diferentes lugares a encontrar las personas. Y les entregamos un burrito, su café calientito y todo el mundo agradecido. Les entregamos ropa, algunas chamarras. Pues ya no teníamos suficientes, no teníamos cobijas ya para darles, ¿verdad? Pero por lo menos café calientito y un burrito y ropa limpia. Bueno, pues eso fue todo. Yo pienso que si Dios nos permite, hasta diciembre tal vez si nos organizamos nuevamente, volveremos a hacer algo así. Pero, a ver qué sucede, ¿verdad? A ver que mientras Dios dice, por lo pronto vamos a ir a la casa, porque vamos a cocer nuestros tamales. Y a ver si hago un en vivo. A ver si hago un en vivo preparando champurrado. Para decirles mi receta del champurrado, ¿ok? Pero a ver, todavía no estoy segura. A ver qué pasa. Hola, pues yo aquí ya acabo mi vlog porque ya voy a descansar un rato. Voy a poner la receta en el Facebook porque hice un live de la receta del champurrado. Quedó muy rico, pero ya voy a descansar. Después de que fuimos a repartir todos los burritos y todo. Y llegué y me puse a cocinar un poquito. Y a limpiar otro poquito. Y ya. Y yo creo que hasta aquí voy a dejar este vlog. Les encargo, compartan mis videos. Por favor, suscríbanse. Denle like. Activen la campanita para que les notifique que hay un nuevo video mío. Y cuídense mucho. Dios los bendiga. Hasta la próxima. Ven a ver. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!